...el Real Madrid por los otros tres que lo hacen en el equipo alemán. Cristian, incrustándose entre la pareja de centrales para darle una posible y llevarles de lado a lado cuando estén defendiendo para desordenarles. El enfrentamiento directo no valdría porque, por ejemplo, el Real Madrid, si ves una sanción en entrar o una salida, siempre mete balones de peligro. Un cañón, tiene dos cañones en las bandas hoy el Real Madrid. Juan Stuttgart anticipa. El jugador del filial, uno de los que ya no está en edad juvenil, uno de los que refuerza al equipo. Y no solo el delantero, sino el propio Acevedo, ese dorsal 3. Esperaban el punto de penalti, fortea. Le lleva Cristian, Cristian no. Y además perfilado para rematar de zurda. Gran maniobra de fortea. Presión de Buyupi. Toca Cristian. Le faltó muy poquito, el saque de falta muy bueno. Resuelto, ¿no? En la primera mitad. Resuelto, fortea en el salto. Con todo, Jesús fortea, Cristian. Pero es que eran de primer año. No, en todas las ocasiones. Estaban instalados este juego. Sí, estaban instalados. Pero aún así, es que eran de primer año. El balón largo buscando de nuevo a fortea. Muy interiorizado. Pero luego hay generaciones excepcionales que compiten. Cristian al suelo. Ojo a la falta, que no pita el colegiado. Ha robado limpiamente esa salida. No ve claro el pase. Tenta anticipar Cristian. De nuevo al suelo. Hoy en la convocatoria a Madrid está por Rivera, por Fortuyn. Y bajó muy bien el alemán ahí, con brazo izquierdo duro. Cristian, arriba hacia la parte derecha. Cuando no centras bien, el rival puede salir. Cristian jugando. La bola, Cristian, tocando con él. Y Marquez, fíjate también el trabajo defensivo. Sí, muy bien. Han metido el balón al área. No se ha despejado de primeras. Cuidados intentos. Partidos de liga. Hoy ha cogido ese sitio Cristian. Imagino que va a ser Izan el pivo. Acción de Valde hacia la izquierda. Cristian al mando de las operaciones que el balón ha puesto para la carrera, para que se proyecte. Liberto la pone, Liberto. Buscaba filtrar el pase con el exterior. Estoy muy atento. Ir al mando. Toca para Cristian. La galopada de Raimund por la parte derecha del área que tengo con ese balón a Barroso que normalmente, pues como ahora, ¿no? Los va a ganar. Cristian manejando bien. Incorporando por la banda izquierda la subida de Cristian. David Perea. Ahí está Cristian. Cristian animándose. Envía hacia la izquierda. Toquecito para Liberto. Liberto en el apoyo de nuevo para Cristian. Cristian se ofrecía de nuevo Yáñez. El que va a recibir, finalmente, es Paul Durán. No, continúa con la bola Cristian. Parece que iba a poner el balón para Paul. Ahora sí. Lo hace operaciones. Toca hacia la izquierda. Es Cristian, David. Durmiendo con mucha inteligencia el Madrid. Busca largo. Tenía mucha razón. Y Arbeloas, de esos. Juega, Cristian. Cristian se marcha bien de la primera línea de presión. Va a ser a uno para Barroso. Continúa Cristian con todo. Se intenta marcha. Se hace con ella. Buyupi, Buyupi. Ahora se equivoca bien. Cristian, que ofrece una... ...cuando con el Real Madrid C. Y yo creo que es no... Balón largo. La recuperación de Cristian. Intenta hacerse con él. La bola, Miguel. La presión es de Cristian, que va a recuperar. Qué listo es. Qué listo es Cristian. Cuando los partidos se complican, más crece. Y vamos a ver si finalmente su gol vale... ...pues esos dos o tres puntos. Depende de cómo lo mires. Balón por la derecha. Aparece Forte. Vamos. Que viene, que viene, que viene, que viene el Madrid. Lo cerramos. Que se marcha. Lo cerramos. Existencia del partido. Y también con una actuación extraordinaria. Mira, Cristian. Cristian, ¿qué quiere más? ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere más? ¿Pone la sentencia? Miguel, ¿qué la pone? ¡Vamos!